Hola, hoy vamos a aprender a hacer varias verduras para vuestro huerto. Ahora vamos a hacer un tomate. Necesitamos un trocito de fondant roja, un trocito de fondant verde y las estecas del principio. También vamos a añadir un cortador expulsador en forma de estrella, que será la ramita del tomate. Como los tomates en proporción a la coliflor van a ser muy pequeñitos, si no se vería en el vídeo os lo voy a hacer de este tamaño, para que lo veáis mejor. Entonces la bolita la amasamos un poquito, la redondeamos y la aplanamos un poquito. Un poquito, vamos, tratamos de darle la forma del tomate. Lo achatamos un poquito, para que parezca una forma así, natural del tomate. Yo me lo quedo así. ¿Vale? Con el pincho con forma de estrella, le hacemos un agujerito donde vamos a meter ahora la hoja verde. ¿Vale? Para hacer la hoja, vamos a estirar el trocito de fondant verde, es un trocito muy pequeño, así que no necesitamos más. Cogemos el expulsador de la medida que más nos guste, yo voy a coger el pequeño. ¿Vale? Entonces cogemos una estrellita, echamos un poquito... Vamos a medir porque no sé, lo mismo me queda un poco corta... No. Bueno, sí, voy a coger una medida más grande, eso ya a vuestro gusto. Voy a probar. Como tenemos las dos, prefiero, porque ahora lo que vamos a hacer es pegarlo con un poquito de agua o pegamento comestible, le damos un puntito en el agujero que ya hemos hecho y le pegamos la estrella. Bueno, pero como así no quedaría muy allá, cogemos otra vez nuestro pulzón con forma de estrellita y lo metemos un poquito hacia adentro. ¿Vale? Así ya me gusta más. ¿Vale? Este sería nuestro tomate. Ya le dais la forma de las hojitas porque nunca están rectas, ¿vale? Así que a mí así me parece que está muy bien. Ya tenemos un tomate, tenemos una coliflor y ahora vamos a hacer una calabaza. Vamos a coger un trocito de fondant naranja y un trozo del mismo verde. ¿Vale? Para hacer la calabaza, pues cogemos la fondant, la amasamos, un buen trozo y la aplanamos un poco, igual que el tomate, ¿vale? Y lo que vamos a hacer con un filo, con un cuchillo, es desde el centro pequeñas marcas que vayan hacia abajo, unas más largas que otras. ¿Vale? Para que parezcan las marcas de la calabaza. Vamos a hacer aquí una más larga y en el centro con el punzón de estrella lo mismo. Le abrimos el huequito, ¿vale? Dejamos ahí nuestra calabaza y lo que vamos a hacerle en vez de una estrellita de hojas a la calabaza es con el trocito verde un rabito. Un rabito con una hoja o dos, ahora según nos guste, pues le hacemos una hoja o dos. Le hacemos el rabito un poquito más estrecho. No importa que sea más ancho por un extremo que por otro, ¿vale? Porque la mata de la calabaza, pues cuando va llegando la calabaza es más finita. Así que por un extremo le damos un poquito más. Lo dejamos más finito. Pegamos aquí dentro de nuestra estrella con pegamento comestible o agua. Metemos ahí el piquito y aquí ya la tenemos que dejar el rabito enroscado como queramos que seque, ¿vale? Yo lo voy a dejar así, enroscado, porque normalmente la mata de la calabaza suele tener así algún remolino, ¿vale? Entonces, bueno, eso ya lo dejo a vuestra elección dependiendo de cómo vayáis a hacer vuestro huerto, ¿vale? Esto yo lo enterraría en arenita, ¿vale? Para que parezca que está plantada. Y con otro trocito de verde vamos a hacerle una hojita, ¿vale? Un trocito más de verde. Aplastamos un poquito. Que quede más o menos un circulito. Lo achatamos así, ¿vale? La hoja de calabaza no tiene mucho misterio. ¿Vale? Le damos otro poquito de pegamento comestible y pegamos la hojita. Ya está. Tenemos un tomate, una calabaza y una coliflor. Y ha hecho salario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!